Véngase mil gente de Tladejona, gente de Arcelia y de Altavirano, vengase con esto, ya se prendió, suena bonito dice Poquitos mentirosos no me mire, tu mirada pierna me toquece, ese tu mirar se parece, al radiante sol que atroquece Mi mente miente en tus ojitos, mira, mira tan bonito, y mi corazón se hace al pedacito, y mi corazón se hace al pedacito Y claro que sí, por lo visto aquí se va a quedar nuestro corazón en Tlapehuala Con este público tan maravilloso ¡Felicidades! ¡Seda bonito! Pero tú me miras, es la noche Oscuridad llena de reproches Un poquito mentiroso, no me mire Tu mirada abierta, me enloquece Miente, miente, tu soquito Mira, mira, me aborico Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente, tu soquito Mira, mira, me aborico Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Y seguimos avanzando como hace más para ustedes Gente de Ciudad Tamigano ¿Dónde está mi gente? Un saludito para todos ustedes Mi gente de Tlapehuala Tlapehuala como gozar ¡Y Tlapehuala Show! Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Qué lindo es vivir la vida sin Tenerte cerca de mí Amarme con ti Tus ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Tus ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Perro, qué rico Y así se mueve mi gente Tlapehuala Y las señoritas Palmas arriba, mujeres Y los caballeros ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Qué lindo es vivir la vida sin Tenerte cerca de mí Amarme con ti Tus ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Tus ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! Te quiero tanto de la gusto de mi vida ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Se acabó! ¡Claro, claro, claro! Fuerte las palmas para ustedes